Pagar es lo correcto, colarse es lo corrupto, es la campaña que lanzó la Alcaldía Mayor para evitar que los ciudadanos continúen colándose en Transmilenio y al mismo tiempo exponiendo su vida. En el lanzamiento también informaron sobre el número de embargos que ha realizado hasta este año contra aquellas personas que entraron indebidamente al sistema de transporte masivo. Mediante esta campaña la Alcaldía Peñalosa busca que los ciudadanos no ingresen a Transmilenio sin pagar el pasaje. Lo que cuesta subsidiar al Transmilenio es el equivalente a lo que costaría construir tres transmicables cada año o construir más de 30 colegios cada año. Varios de los colados de este año han sido embargados. Hay 51 personas que no han pagado las multas que les han aplicado por colarse en Transmilenio que se les han embargado las cuentas bancarias y hay 943 más en camino que se les van a embargar las cuentas y eventualmente otras propiedades, incluso las viviendas. Y cuando los colados son menores de edad son las cuentas de sus padres las que van a ser embargadas. Quienes ingresan de forma irregular al sistema no solo deben pagar una multa de 220 mil pesos, sino que también se verán expuestos a otras sanciones. No pueden acceder a contratos con el Estado, no pueden obtener registro mercantil, no pueden acceder a un programa de formación en las fuerzas militares, no pueden salir del país, entre otras consecuencias. Esto debe hacer quienes quieren evitar un embargo. Si la persona considera que la multa no fue puesta de manera justa, también tiene la posibilidad de apelar en los siguientes tres días a la imposición de la multa o si quiere un descuento en esas multas puede hacer inmediatamente los cinco días siguientes un curso pedagógico en cualquier casa de justicia de la ciudad y eso representa un descuento del 50% en el valor de la multa que le fue impuesta. Para evitar más colados en el sistema, Transmilenio adelanta un proceso de selección para escoger mejores sistemas de ingreso como nuevos torniquetes o puertas de seguridad. Asimismo, evalúan una posible sanción para ciudadanos venezolanos que evaden el pasaje.